Sabemos que River juega bien con la pelota, le gusta atacar con mucha gente. A nosotros también nos pide el técnico eso, así que trataremos de sacarle la pelota a River y atacarlo mucho, que eso le puede llegar a dolernos. En tu caso es especial enfrentar a River por tu pasado en Boca, por las temporadas que jugaste allá. ¿Es algo especial o es un partido más? No, es algo especial por lo que significa River, ¿no? No, todos quisieran estar en este partido, así que trataré de tomarlo como un partido más y tratar de hacer la cosa bien para que no vaya bien al equipo y a mí, ¿no? ¿Es River hoy el mejor equipo del fútbol argentino? Y por lo que está bien, creo que sí, pero bueno, nosotros no sabemos que es River, pero vamos a hacer nuestro juego y tratar de que los tres puntos queden en casa, ¿no? ¿Están al tanto, o sea, de los movimientos de la gente, de que es un partido después de 12 años de local y justamente con River? Sí, 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 bastante no juegan en primera, así que, nada, creo que es un partido bueno para jugar y a la vuelta de Tallera primera y jugar de local, así que, nada, trataremos de, como te decía, hacer la cosa bien para que salga un partido bueno, ¿no? Con Racing le metieron mucha intensidad, mucha presión arriba, ¿van a tratar de hacer lo mismo con River? ¿Se les puede salir a presionar muy alto o es peligroso? No, como te decía, nosotros vamos a salir a atacar, a buscar el partido, nosotros queremos los tres puntos, estamos en casa, así que sabemos lo que es River también, lo que significa, así que, nada, como te decía, tratar de sacar la pelota y atacarlo mucho que le puede llegar a doler también. ¿Merece un respeto especial River? Sí, yo creo que sí, pero adentro de la cancha somos 11 contra 11, así que, nada, le vamos a salir a jugar igual, igual. ¿Cómo te ves en el duelo mano a mano con casco? ¿Te ponemos en el grande tema? No sé, veremos, ya me tocó enfrentarlo, así que, ahí en el Monumental, en el Clásico en Boca, y nada, que es un jugador rápido, bueno, así que... Pero le gusta para adelante, puede ser un punto a favor tuyo. Sí, sí, eso es lo que tenemos que aprovechar, sube mucho, al igual que a mí no me gusta mucho defender, pero lo tengo que hacer, así que, nada, tratar de hacer lida y vuelta para agarrarlo contra Manuel también.